Soa, la escopeta, sartén, palmejana, babalote, guitarra, ¿y faltará algo? Por inalito, ya yo soy grande, Pito, y para ti lo conseguiste, por inalito, mi papá sabe que yo soy grande, mi papá, mi mamá y yo vamos mañana al campismo. Mira, por aquí las cosas se ven grandísimas, y al revés, que riquitica. Pito, Cuco, ¿ya prepararon la mochila? Bueno, a dormir, que mañana se levantaste tempranito. Cuco, el despertador. Por poquito se me olvida. Ya, ponlo en la mesita, Cuco. ¿Ves lo que hiciste? Pito, ¿qué pasó? Ya, sin nada, mamita. ¿Seguro, Tito? Bueno, si tú lo dices. Y ahora, ¿cómo me levanto mañana? Ay, cómo. Es el reloj, abuela. Ahora le damos a esta cosita así y... No anda de sucio, Quinta. Ahora, si fuéramos chiquiticos, nos meteríamos dentro, ¿eh? ¡Claro! Míame. Ahora, ¿te toca a ti? ¡Ah! 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 ¡Ah, Cuco! ¡Ah! 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 Ahora sí, a dejarlo a andar. ¡Ah! 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 Es el olor de mami. Y yo le he dicho una mentira. Tito. ¿Ya están listos? ¡Mami! Mami, yo lo rompí. Niño lindo. Yo lo sabía, mi amor. No lo sabía, mi amor. No lo sabía. No lo sabía, mi amor. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Gracias.